Durante la pandemia, surgieron estrategias de cuidado mutuo desde la comunidad universitaria para apoyar a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Desde la Subdirección de Bienestar Universitario se lanzaron diferentes campañas como el Cariño Verdadero y Manos Unidas por el Bien Común, 248 ayudas socioeconómicas. También se entregaron mercados a través del Bingo Solidario, 1.310 mercados. Por parte de Secretaría de Integración Social, 76 mercados. Y más de 4.200 bonos alimentarios a las personas más afectadas por el confinamiento. Todas estas medidas y todas estas ayudas son algo importante para la comunidad universitaria porque vemos en la Universidad Pedagógica Nacional el apoyo y vemos que es una mano donde nos podemos agarrar y podemos pedir ayuda. Es un montón de trabajo que hay detrás de gestionar todo esto y nos agrada que las personas que han podido recibir los mercados lo han recibido muy agradecidos y que esperan que este tipo de iniciativas puedan ser replicadas en otro momento. Quiero agradecer a la Universidad por el mercado que nos están brindando aquellas personas que de pronto en este momento estamos en esta especie de vulnerabilidad a través de la situación que estamos pasando. Estoy muy contenta por la ayuda que nos están dando, tanto a mí como a mi hijo y además estudiantes. Entonces, todo el apoyo que ha dado la Universidad ha sido muy importante para mi familia y me imagino que para las demás familias también. Iniciamos una nueva campaña solidaria muy importante. UPN y solidaria con nuestros niños y niñas de la escuela maternal. Como funcionario y padre de familia, doy gracias a la escuela maternal, pues ha sido de gran apoyo en estos momentos tan difíciles y debemos reconocer el compromiso que ha asumido la escuela manteniéndose activa a través de las plataformas que la universidad ha destinado para tal fin. Y no menos importante recordar que todos somos universidad, todos somos UPN. Las dificultades de algunos estudiantes para acceder a elementos que les permitieran desarrollar actividades virtuales impulsó en la universidad la campaña de préstamo de tabletas y un equipo para tu educación. Como universidad, hemos debido responder de manera rápida y oportuna ante diversas eventualidades que surgen con estudiantes nuestros en el extranjero y con estudiantes extranjeros en la UPN. En la actualidad tenemos solo 22 estudiantes de pregrado en procesos de movilidad académica en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. De esos 22, 11 se encuentran con una beca completa que cubre sus gastos de matrícula y adicionalmente sus gastos de alimentación y hospedaje. Pero los otros 11 se encuentran con una beca parcial, la cual les exonera los gastos de matrícula, pero deben cubrir ellos por su propia cuenta sus gastos de alimentación y de hospedaje. Empezamos a recibir de nuestros estudiantes en el extranjero un comentario generalizado. En tiempos de cuarentena, las oportunidades laborales quizás son las que menos abundan. Su preocupación porque los ahorros se les iban acabando, porque sus familias en la cuarentena de Bogotá y en la cuarentena nacional habían dejado de recibir ingresos económicos y muchos de ellos habían perdido su trabajo. Viendo que el bienestar básico de nuestros estudiantes no podía ser garantizado por ellos mismos, como universidad debimos asumir un compromiso de responsabilidad social con nuestros estudiantes. Así surge, con el previo aval del Comité Directivo de la Universidad, la gestión que realiza la ORI con la asesoría de la Oficina de Planeación y Jurídica para presentar y avalar ante el Consejo Superior el Acuerdo número 11 del 2 de abril de 2020, por medio del cual se autoriza la destinación de recursos de inversión provenientes de aportes de la Nación para el apoyo económico de 11 estudiantes de pregrado que se encuentran desarrollando procesos de movilidad académica internacional con beca parcial. Se promovió el acceso, el bienestar y la permanencia de los estudiantes en la universidad. El plan consiste en la matrícula 0 para estudiantes de estrato 1 y 2 y el apoyo en el 50% del valor de la matrícula a los estudiantes de estrato 3, 4 y 5. Es un esfuerzo presupuestal financiero de la gestión que hacemos como universidad, pero con todo el compromiso y el cariño para seguir respondiéndole al país con la producción de conocimiento y la formación de excelencia. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.